Ese es un negocio por todas partes y el ciudadano como tal endeudándose para poder cumplir con los requerimientos. Porque todo el mundo quiere que su hijo se eduque y lo de la AFP también. Bueno, vamos a publicar. Así es. Por un año en el poder tiene Danilo Medina y la sociedad civil dice que el presidente de la república en su primer año de gobierno en materia de impunidad no pasó la materia. Alega que no hizo ningún esfuerzo para procesar judicialmente a los exfuncionarios señalados por alegados actos de corrupción. Gilbert Guzmán trabajó el tema y nos presenta más detalles. Degrademos, degrademos la dirección nacional que es promover, 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 toda la cinturidad, aplicando la lucha de seguridad y la corrupción. El presidente Danilo Medina en su ascenso al poder y ante la Asamblea Nacional se comprometió a enfrentar la corrupción. Estoy decidido a ponerle fin a la impunidad en nuestro país mediante la lucha decidida contra la criminalidad y la corrupción. Al cumplirse los primeros 12 meses de su gobierno ninguna de esas promesas contra el uso indebido de los recursos que hizo el pasado gobierno han sido honradas. El presidente se quemó. Y hay que decir que pasó mucha materia al presidente en este primer año de gestión. Sin embargo, lo que tiene que ver con el combate a la corrupción y la impunidad se quemó. Y es que la sociedad civil dice que Medina tendrá que repetir la materia. Ahora esos grupos articulan un proceso de lucha con concentraciones masivas en diferentes plazas públicas como mecanismo de presión contra la corrupción. Y en la tumba de Juan Bosch prometió, le prometió a la figura de Juan Bosch y al pueblo que iba a ser un gobierno ético y moral. Y la verdad que la impunidad no es eso. Del pasado gobierno han sido sometidos a la justicia por alegados actos de corrupción. El ahora senador Félix Bautista encabeza la lista de los más sonados. Víctor Díaz Rúa, ex ministro de Obras Públicas, Salvador Jiménez Chío, ex ministro de Agricultura, Melanio Paredes, Héctor Rodríguez Pimentel, forman parte de una lista interminable, dice la sociedad civil. Porque no ha cumplido con la promesa de perseguir a los corruptos que han sido sindicados por sus propios funcionarios. En el mural de la DPCA usted encuentra recorte de periódicos, cuyos mensajes contra la corrupción se convierten en palabras y de existentes. Entramos a las oficinas de la dirección anticorrupción. Su incumbente rehusó recibir el equipo de noticias telemicro. El presidente de la república debe honrar su promesa de que iba a perseguir la corrupción del pasado y del presente. El presidente Medina dijo que solo por el rumor público actuaría. Los grupos de presión de la sociedad esperan que vaya de las palabras a los hechos en materia de corrupción. El público por lo que empieza a percibir que hay una especie de borrón y cuenta nueva. La dama de la justicia representa la fuerza moral del sistema judicial. Para la sociedad civil la actual administración presenta debilidad contra la impunidad. Persiste la impunidad y más aún pese a haber planteado un código de pautas éticas al principio y de que se iba a actuar con el rumor. Esto no es lo que se ha observado. Los rumores ya comienzan a sindicar algunos funcionarios que podrían estar vinculados a actos de corrupción. Esperan que una decisión política de Medina controle esos aprestos que podrían afectar la génesis de su gobierno. El partido que fundara el profesor Juan Bosch busca en su octavo congreso mecanismos que den al traste para la eliminación de la percepción en materia de corrupción que tiene la ciudadanía de anteriores gobiernos de esta institución política. Gilbert Guzmán, Noticias Telemicro. Excelente trabajo, Gilbert. De verdad, muchísimas felicidades. Nosotros vamos a seguir en este mismo tono. El Palacio Nacional se ha convertido en un lugar idóneo para que algunos sectores y también algunos grupos se estén expresando acerca de sus pareceres, también haciendo reclamaciones al gobierno, pidiendo el cumplimiento de algunas promesas y la realización de obras en varias comunidades. Nuestra compañera Xiomara Brito estuvo trabajando este tema con profundidad. En el siguiente reportaje vamos a ver los detalles. Manifestaciones han realizado de manera pacífica, impetuosas y hasta agresivas. En lo que el presidente Danilo Medina ha estado al frente de la administración del Estado, el aumento de las marchas, piquetes y vigilias en la Casa de Gobierno ha sido significativo. Hasta este 16 de agosto, más de 40 manifestaciones se han realizado frente al Palacio Nacional. La gama de demandas es amplia. Allí han ido a solicitar desde reajuste salarial, pensiones, empleos, inclusión en los planes sociales del Estado, viviendas, reubicaciones y hasta el revocamiento de algunas medidas, como el intento por reconocer los derechos de propiedad a quienes iban usurpando terrenos del Estado en Bahía de las Águilas. La rescisión del contrato con la empresa minera Barrigol o el rechazo a la petición de explotación de Loma Miranda, así como cárcel para exfuncionarios señalados como corruptos y el despido de otros. Las primeras protestas que marcaron el actual gobierno fueron las que se originaron a raíz de la presentación, aprobación y promulgación del proyecto de ley de reforma fiscal, lo que la población denominó como el paquetazo. ¡Nosotros estamos convencidos de que la movilización ciudadana, cívica, pacífica y ordenada habrá de lograr que el gobierno tenga que oír al pueblo dominicano! Una de las protestas que mayor cúmulo de personas congregó fue la del sector educativo en la que cientos de dominicanos marcharon hacia el Palacio Nacional en demanda de que el gobierno cumpla con la ley que otorga el 4% del Producto Interno Bruto para la educación. Los 12 de cada mes, varios dominicanos de ascendencia haitiana reclaman sus documentos de identidad por parte de la Junta Central Electoral de una forma muy característica y piden al presidente Medina que rompa el silencio y se pronuncie en relación al tema. Otra protesta fue la de cientos de cañeros ancianos pidiendo bajo agua y sol que el gobierno cumpla con el pago de sus pensiones. Yo tengo seis muchachos, estoy acabado, antes de hacer lo que yo quiero a ustedes les hace el favor, les hace el gobierno, pasando trabajo, cogiendo el chile emprestado para poder venir aquí. Otro reclamo que se ha dado desde diferentes sectores y ha llegado hacia el Palacio Nacional es la revisión al contrato de la venta de las acciones de Antena Latina la cual según analistas en el tema ha sido una venta fraudulenta en perjuicio del Estado. Y nosotros creemos que es ominoso para el país que se acepte esa transacción. Está en manos de Indotel y por tanto está en manos del presidente de la República la determinación respecto a si autorizar o no autorizar el traspaso de acción. Pero al Palacio no solo han llegado grandes grupos a reclamar, también han ido a agradecer y a orar por el buen desempeño del gobierno. De manera general estas manifestaciones tienen varias lecturas. Puede verse como que han florecido los disgustos y problemas sociales fruto del encarecimiento de los productos de primera necesidad, la falta de oportunidad, la carencia de servicios básicos como el agua, la luz y hasta el precio de los combustibles. Por otro lado el aumento de las protestas en el Palacio Nacional también puede considerarse como un indicador de que la población se siente identificada con la apertura y receptividad exhibido el gobierno con la finalidad de que las quejas y los reclamos lleguen directamente a manos de quien puede solucionar sus problemas. A medida que las personas comienzan a envejecer sudan menos, lo que es algo que tiene que ver con la sednetud cutánea, ya que con la edad las glándulas sudoríparas necesitan cada vez más temperatura exterior para ponerse en funcionamiento. Asimismo al envejecer la capa externa de la piel se adelgaza, la piel envejecida también pierde color y palidece, ya que el número de células que contienen pigmentos disminuye. Además los vasos sanguíneos de la dermis se vuelven más frágiles, lo que lleva a la aparición de hematomas, sangrado debajo de la piel, hemangiomas capilares y afecciones similares. Y las glándulas sebáceas producen menos aceite cuando pasan los años, causando pérdida de humedad, sequedad y picazón. A esto se añade que con el transcurso del tiempo, el sistema defensivo del tejido cutáneo se trastorna y se vuelve incapaz de atraer linfocitos T para mantener a raya a los posibles invasores. Yasmiris Rodríguez, Noticias Telemicro.